En torno al caso de Hipólito Mora, líder de las autodefensas, la diputada perredista Cristina Portillo llamó al gobierno federal a ser cuidadoso y no provocar la división en las filas, así como para no cometer detenciones arbitrarias. Deben de actuar con mucho cuidado, con mucha prudencia para que las guardias comunitarias puedan seguir coadyuvando con ellos en el cumplimiento de su labor en esta estrategia que han desarrollado en Michoacán. Afirmó la detención del creador de las autodefensas puede no representar una fractura para el movimiento, aunque la federación debe de tener claro la no intromisión en la vida interna de los grupos. El gobierno federal tiene que ser muy cuidadoso de no entrometerse en la vida interna de las guardias comunitarias. Portillo recordó, la estrategia puede avanzar, aunque aún hace falta la cereza del pastel, como calificó el comisionado Alfredo Castillo a la detención de Servando Gómez Martínez Latuta. La estrategia avanza, pero todavía falta, dijo Castillo, la cereza del pastel y para que Michoacán pueda estar un poco más en condiciones de mayor seguridad, pues tenemos que seguir todos coadyuvando desde nuestras humildes trincheras. Sobre la figura de Simón, el americano, y las denuncias de los pobladores de La Ruana, quienes han afirmado ya los ha amenazado y difundidas por Mario Mandujano, documentalista del Canal 22 TV, la diputada dijo desconocerá ciencia cierta el tema de fondo. Yo desconozco la problemática interna de este grupo, pero creo que la estrategia y la aplicación sobre todo de la investigación en base a la estrategia de inteligencia que se está desarrollando, tiene que ser cuidadosa. Cuestionada sobre si deben o no soltar a Hipólito para que regrese a su comunidad, la legisladora manifestó que primero se deben concluir todas las etapas de la investigación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.